Buenas tardes, familia Itán. ¿Cómo están? Buena mitad del día. Espero que hayan tenido una muy buena mañana, muy productiva y que la hayan disfrutado a pesar de que estamos en casa, a pesar de que estamos trabajando en triple. Pero bueno, es momento de un descanso y de conectar un poquito con nosotros mismos, darnos este tiempo, este espacio para después retomar nuestras actividades de la tarde con mucha más energía, concentración y optimismo. Entonces vamos a enraizar muy bien los pies al piso. Si podemos, dedos de los pies abiertos, palmas al frente en Tadasana, la postura de la montaña y cerramos los ojos. Para empezar a conectar con nosotros aquí y ahora, empezar a ser conscientes de nuestro cuerpo, respiración, pensamientos, emociones aquí y ahora. Sentimos el peso de nuestro cuerpo a través de la planta de los pies hacia la madre tierra, dándonos estabilidad en este mundo terrenal, en este mundo material. Y recorremos el cuerpo hacia arriba, piernas firmes como dos pilares que sostienen todo nuestro cuerpo, abdomen trabajando ligeramente, protegiendo columna, dando estabilidad a la postura. Hombro, hombros relajados, homóplatos relajados, pero brazos activos, abriendo dedos de las manos. Relajamos cuello. Relajamos entrecejos, soltando la presión en la frente. Relajamos párpados, visualizando los pesados, pesados. Y relajamos mandíbulas, soltando la presión en los dientes. Vamos a empezar a observar nuestra respiración, pero primero sin forzarla a ningún pranayama, tal cual entra y sale el aire a través de las fosas nasales. Si es acelerada, quizá hay ansiedad, estrés. Si es pesada, que nos cueste trabajo respirar. Quizá hay preocupación, enojo. Si es pausada, hoy estamos más tranquilos. La respiración está conectada con las emociones. Observamos un momento esto. Comenzamos ahora sí con Uyai Pranayama, respiración vitoriosa, respiración oceánica, cerrando y abriendo la epiglotis en la parte posterior de la garganta. Sale el sonido como imitando las olas del mar. El aire entra y sale sutilmente por la nariz, no nos preocupamos por eso. Los labios están juntos. Que realmente se escuche la respiración. Respirando cada vez más profundo. Inhalamos, imitando como cuando suben las olas del mar. Exhalamos como cuando se estrellan contra la arena. Y en la respiración profunda, llenamos los pulmones en la inhalación de abajo hacia arriba. Inhalamos, llenamos la parte inferior, media, superior. Y al exhalar, sacamos el aire de la parte superior, media, inferior de los pulmones. Unas respiraciones más así. Continuando con esta respiración, llevamos nuestra atención hacia la coronilla y visualizamos un rayo color violeta que sale de la coronilla y se expande hacia el universo, hacia el cosmos. Dándonos estabilidad en nuestro mundo del cuerpo sutil, del cuerpo energético. Entonces, tenemos un equilibrio de los pies hacia la tierra hasta la coronilla, hacia el universo, alargando la columna. Y con este equilibrio, llevamos las manos en posición de oración, al centro del pecho, cerca del corazón. Y en este momento, vamos a pensar en una intención a la cual queremos dedicar el esfuerzo de la práctica de hoy. Una intención puede ser algo que queremos lograr, alguna meta, objetivo, algún buen deseo o sanación que tengamos para algún ser querido. Varios seres queridos o para nosotros mismos, otro ser querido. Pensamos en este momento en la intención. Siempre es importante pensar en una intención a la cual dedicar el esfuerzo para ponerle más corazón a nuestra práctica. Ahora, abrimos los ojos y vamos ahora con saludos al Sol B, Surya Namaskar B. Inhalamos, subimos brazos. Extendemos como si quisiéramos alcanzar el cielo despertando la columna. Flexionamos rodillas. Vamos a Utkatasana la silla. Ahora vamos a observar. Las rodillas no deben sobrepasar los dedos. Debo de poder ver mis dedos cuando volteo hacia abajo. Si sucede esto, puedo lastimar rótulas. Entonces, si no puedo flexionar más y ver mis dedos, preferible que no estén tan flexionadas las rodillas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos exhalando hacia el piso. Por eso descansamos un momento en Utthanasana. De nuevo aquí, micro flexión en rodillas. Y dejemos que por un momento todo caiga por su propio peso. Cuello relajado. Que caigan los brazos relajados. La espalda relajada. La cabeza relajada. Cuando estamos mucho tiempo en la computadora, en Utthanasana no podemos soltar la cabeza. Hacemos esto. Obsérvense y relajen. Suelten. Bien. Inhalamos. Espalda derechita. Manos en piso o en piernas. Exhalamos. Manos al piso. Caminamos hacia atrás. Rodillas al piso. Y deslizamos hacia acopla. Y ahí mantenemos. Si hay problemas en la espalda baja, flexionamos codos hacia atrás. De otra manera podemos extender. Si no hay problemas en cervicales, cabeza hacia arriba, ojos un poquito más hacia arriba. De otra manera mantenemos cabeza de frente y ojos, la mirada va hacia arriba. Lo único que no hago es hundirme los hombros. Esto no. Obsérvense porque estaremos presionando cervicales. Vean cómo vamos a separar muy bien orejas de hombros, abriendo pecho. Mantenemos respirando. Pensando en los beneficios de la postura. Cobra fortalece la espalda. Contribuye a una columna erguida. La presión que sentimos en el pecho ayuda al correcto funcionamiento del corazón. Y ayuda a eliminar grasa del cuello. En una exhalación vamos hacia atrás. Metemos dedos de los pies y subimos a Adho Mukha. Mantenemos un momento Adho Mukha. Recordamos dedos de las manos bien abiertos. Enraizados al pis, un poquito flexionadas las rodillas para poder llevar peso la pelvis hacia atrás. Las posturas de inversión como esta tienen efectos tranquilizantes en cuerpo y en mente. Enraizados al pis, un poquito flexionadas las rodillas para poder llevar peso la pelvis hacia atrás. Enraizados al pis, un poquito flexionadas las rodillas para poder llevar peso la pelvis hacia atrás. Chaturanga o rodillas al piso. Inhalamos Urdha Mukha o Cobra. La diferencia entre perro mirando hacia arriba y Cobra es que en Urdha Mukha las piernas no tocan el piso. En Cobra sí. En donde nos queramos quedar. En una exhalación vuelvo a flexionar. Elevamos de nuevo a Adho Mukha. Mantén un momento aquí en nuestro primer saludo al sol. Suriana Mascar B. Enraizamos pie derecho. Elevamos pierna izquierda. Flexionamos rodilla. Pie izquierdo pasa al frente. Elevamos en guerrero uno. Vira Badranzana uno. Respiramos. Regresamos exhalando. Chaturanga o rodillas al piso. Deslizamos Urdha Mukha o Cobra. En una exhalación flexionamos. Flexionamos. Regresamos a Adho Mukha. Inhalamos. Caminamos o brincamos extendiendo tronco. Exhalamos frente a rodillas. Flexionamos rodillas. Elevamos a Utkatasana. Respiramos. Y en una inhalación extendemos piernas. Y cerramos. Como pueden ver, un poquito más largo que Suria Namascar A. Suria Namascar significa suria. Es sol y Namascar es el saludo. De ahí, saludo al sol. Suria Namascar en sánscrito. Vamos más dinámico cada quien a su reino. Inhalamos. Subimos brazos. Exhalamos. Flexionamos. Utkatasana. Inhalamos. Exhalamos. Utthanasana. Inhalamos. Tronco a la mitad. Exhalamos. Caminamos. Chaturanga o rodillas al piso. Inhalamos. Urva Mukha o Cobra. Exhalamos. Adho Mukha. Inhalamos. Extendemos pierna. Exhalamos. Pierna al frente. Elevamos. Guerrero uno. Respiramos normalmente. Bien. Vamos abajo. Exhalamos. Chaturanga. Inhalamos. Urva. Exhalamos. Adho Mukha. Inhalamos. Elevamos pierna izquierda. Exhalamos. Al frente. Elevamos. Guerrero uno. Respiramos. Exhalamos. Vamos al piso. Chaturanga. Inhalamos. Urva. Exhalamos. Adho Mukha. Inhalamos. Caminamos. Ahora primero. Pierna izquierda para trabajar coordinaciones diferentes. Derecha extendiendo tronco. Exhalamos. Frente. Rodillas. Inhalamos. Flexionamos. Subimos. Utkatasana. Respiramos. Inhalamos. Subimos. Inhalamos. Elevamos brazos. Espada un poquito hacia atrás si queremos. Exhalamos. Exhalamos. Flexionamos. Utkatasana. Inhalamos. Bajamos. Uttanasana. Respiramos. Exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Espalda a la mitad. Exhalamos. Chaturanga o rodillas al piso. Inhalamos. Urva. Mukha. O cobra. Exhalamos. Adho Mukha. Inhalamos. Elevamos. Pierna derecha. Exhalamos. Va al frente. Guerrero uno. Respiramos. Inhalamos. Vamos hacia abajo. Exhalamos. Chaturanga. Inhalamos. Urva. Exhalamos. Adho Mukha. Inhalamos. Elevamos. Pierna izquierda. Exhalamos. Vamos al frente. Guerrero uno. Respirando. Inhalamos. Vamos hacia abajo. Exhalamos. Chaturanga. Inhalamos. Urva Mukha. Exhalamos. Adho Mukha. Inhalamos. Caminamos. Subricamos. Extendiendo tronco. Exhalamos. Frente. Rodillas. Flexionamos. Inhalamos. Extendemos. Utkatasana. Exhalamos. Inhalamos. Subimos. Espalda un poquito hacia atrás. Exhalamos. Cerramos. Siguiente. Inhalamos. Subimos. Respiraciones conscientes. No mecánicas. Exhalamos. Flexionamos. Utkatasana. Inhalamos. Exhalamos. Vamos. Manos al piso. Caminamos. Subricamos. Chaturanga. Inhalamos. Urva Mukha. Exhalamos. Adho Mukha. Inhalamos. Elevamos. Pierna derecha. Exhalamos. Va al frente. Inhalamos. Elevamos. Guerrero Uno. Respiramos. Inhalamos. Vamos abajo. Exhalamos. Chaturanga. Inhalamos. Urva. Exhalamos. Adho. Inhalamos. Elevamos. Izquierda. Exhalamos. Va al frente. Inhalamos. Guerrero Uno. Respirando. Inhalamos. Abajo. Exhalamos. Chaturanga. Inhalamos. Urva. Exhalamos. Adho. Inhalamos. Caminamos. Sobre. Inhalamos. Suave. Extendiendo. Tronco. Exhalamos. Frente. Rodillas. Flexionamos. Rodillas. Inhalamos. Utkatasana. Silla. Exhalamos. Inhalamos. Subimos. Espalda. Exhalamos. Cerramos. Siguiente. Coordinando. Respiración. Con movimiento. Inhalamos. Espalda. Hacia atrás. Exhalamos. Flexionamos. Inhalamos. Exhalamos. Vamos al piso. Inhalamos. Espalda. A la mitad. Exhalamos. Caminamos. Subimos. Rincamos. Chaturanga. Inhalamos. Inhalamos. Urbamukha. Exhalamos. Adho mukha. Inhalamos. Elevamos. Derecho. Exhalamos. Vamos al frente. Inhalamos. Elevamos. Guerrero uno. Exhalamos. Inhalamos. Al piso. Exhalamos. Chaturanga. Inhalamos. Inhalamos. Urbamukha. Exhalamos. Adho mukha. Inhalamos. Elevamos. Izquierda. Exhalamos. Pie al frente. Inhalamos. Elevamos. Guerrero uno. Exhalamos. Inhalamos. Manos al piso. Exhalamos. Chaturanga. Inhalamos. Urbamukha. Exhalamos. Adho mukha. Inhalamos. Caminamos sobre. Inhalamos suave. Extendiendo tronco. Exhalamos. Frente rodillas. Flexionando rodillas. Inhalamos. Udkatasana. Exhalamos. Inhalamos. Subimos espalda. Hacia atrás. Exhalamos. Cerramos. Último. Súper consciente. Inhalamos. Subimos espalda. Exhalamos. Udkatasana. Inhalamos. Exhalamos. Manos al piso. Udkatasana. Inhalamos. Tronco a la mitad. Exhalamos. Caminamos sobre. Inhalamos. Chaturanga. Inhalamos. Urgamukha. Exhalamos. Adho mukha. Inhalamos. Derecha al cielo. Exhalamos. Exhalamos al frente. Inhalamos. Guerrero uno. Exhalamos. Inhalamos al piso. Exhalamos. Chaturanga. Inhalamos. Gordamukha. Exhalamos. Adho mukha. Inhalamos. Izquierda al cielo. Exhalamos. Al frente. Inhalamos. Guerrero uno. Exhalamos. Inhalamos. Inhalamos al piso. Exhalamos. Chaturanga. Inhalamos. Urgamukha. Exhalamos. Adho mukha. Inhalamos. Caminamos. Obrincamos. Suave. Extendiendo tronco. Exhalamos. Flexionamos. Subimos. En Udkatasana. Inhalamos. Subimos. Exhalamos. Exhalamos. Cerramos. Descansando entre posturas. Inhalamos. Exhalamos. Cerramos en oración. Cerramos los ojos. Y observen. Ya entra en calor el cuerpo. Las posturas o asanas de yoga generan energía en lugar de quitarla como otras actividades. Incluso guarda una reserva para cuando necesitemos más adelante. Se hace la respiración. El ritmo cardíaco seguramente más que en Suria Namaskar A. Pero sentimos el cuerpo mucho más fuerte, más activo. Y la mente más concentrada en nuestra práctica. Aquí. Y ahora. Abrimos los ojos. Manos al piso. Caminamos. Obrincamos. Chaturanga. Inhalamos. Inhalamos. Urba. Exhalamos. Mantenemos a Domukha. Activando el cuerpo a la mitad del día. Bien. Enraizamos. Pie izquierdo. Elevamos. Pierna derecha. Y vamos a plancha. Flexionando rodilla. Inhalamos. Plancha. Exhalamos. Empujamos. Pierna hacia el cielo. Inhalamos. Plancha. Exhalamos. Empujamos. Inhalamos. Plancha. Exhalamos. Empujamos. Última. Y vamos al frente. Y ahora. Volvemos a revisar. Rodilla no rebasa el talón. Acuérdense. Para tener un guerrero seguro. Y no lastima rodillas. Pierna izquierda extendida. Pie izquierda en corredor. Si lo quisiéramos enraizar porque perdemos el equilibrio. Recordamos que no hacemos tan amplio el guerrero. Busquen su fuerza. Control y equilibrio. Y nos elevamos en virabhadra sanagüero. Cualquier cosa que pierda el equilibrio no pasa nada. Lo acepto. Retomo la postura con calma. Todas las posturas tienen tres etapas. Entrar a la postura. Mantenerla y salir. Las tres etapas hay que hacerlas con toda calma del mundo. Pies perfectamente enraizados. Piernas firmes como dos pilares que sostienen todo nuestro cuerpo. Abdomen trabajando. Protegiendo columna. Dando estabilidad a la postura. Obsérvense. Si estuve mucho tiempo en la computadora y hago esto de elevar brazos y hombros. Relajen. Hombros homóplatos en su lugar. Pero brazos activos. Abriendo dedos de las manos. Cuello relajado. Rostro relajado. Y mantenemos. Viendo un punto fijo al frente. Pensando en los beneficios de la postura. Fuerza de voluntad. Equilibrio. Concentración. Para la práctica y para la vida diaria. Sienta la fuerza en todo su cuerpo. Sienta que estamos trabajando ese poder interno. Trabajando nuestro tercer chakra. En el plexo solar. Mula da la chacra. Nuestro fuego interno. Bien. Vamos a hacer aquí la transición hacia guerrero 3. Vira. Valdraza en la 3. Mantenemos. Si prefiero, mantengo manos en los muslos. Muslo derecho. Pero si queremos probar hoy un poquito más. Extendemos brazos. Microflexión en rodilla derecha. Pie izquierdo flexionado. Trabajando abdomen. Mantenemos un punto fijo al piso. Para relajar cervicales. Controlando. Regresamos. Pie izquierdo hacia atrás. Rotamos directamente hacia guerrero 2. ¿Qué quiere decir? Metemos. Pie izquierdo 45 grados. Recuerden que la presión está en la parte externa. Rotando el pie hacia afuera. Tronco vertical. Vertical. Rodilla sigue sin rebasar el talón. Brazos horizontales. Relajando hombros. Si estamos así. Suelten. Relajen. Giramos cabeza para ver pulgar derecho. Y mantenemos viendo nuestro pulgar. Ese es nuestro drishti ahorita. Ese es el punto de concentración. Para ayudarnos a centrar. A enfocarnos solo en nuestra práctica. Y también centrarnos a nosotros mismos. Nuestras emociones. Recuerden que al controlar el cuerpo. Controla abundamente. Tres respiraciones más aquí. Y vamos a hacer la transición de nuevo hacia el guerrero 1. Roten todo el cuerpo, incluyendo la pierna. Tres respiraciones aquí. Tres respiraciones aquí. Tres respiraciones. Elevamos pierna izquierda. Enraizamos pie derecho. Y vamos a plancha. Inhalamos plancha. Flexionando rodilla. Exhalamos piernas y el cielo. Inhalamos plancha. Exhalamos empujamos. Siguiente y vamos hasta enfrente. Recuerden revisar. Desde abajo. Rodilla no rebasa el talón. Pierna derecha extendida. Pie derecho en corredor. Busquen su fuerza. Su equilibrio. Concentración. Y elevamos. A guerrero 1. Si eres mucho, pie derecho en corredor. Lo enraizo, pero lo acerco. Y recuerden que pueden hacer un guerrero mucho más cortito. Por favor, escuchen a su cuerpo. Todos tenemos limitantes y tenemos que trabajar sobre ellas cada día. Nunca lastimándonos. Si esforzándonos un poquito más cada día. Bien. Bien. Bien, sinraizados. Piernas firmes como dos pilares que sostienen todo nuestro cuerpo. Abdomen trabajando ligeramente. Protegiendo columna, dando estabilidad a la postura. Hombros relajados, pero brazos activos. Abriendo dedos de las manos. Relajamos cuello. Relajamos cabeza. Y todos los músculos de la cara. Entre cejo, párpados, mandíbula. Relajamos lengua. Respirando. Nunca dejamos de respirar para que el cuerpo no pierda energía. Fuerza de voluntad. Equilibrio. Concentración para la práctica y para la vida diaria. Dos respiraciones más aquí. Y suave. Vamos con guerrero 3. Extendemos pie en izquierda. Flexionamos pie derecho o manos en muslo. Si queremos, hoy extendemos brazos. Recuerden que hay variantes de las posturas. En cualquier variante que esté. Todos los niveles traen los mismos beneficios. Lo importante es escuchar a mi cuerpo. Esforzarme un poquito más cada día, pero sin lastimarme. Dos respiraciones más aquí. Viendo hacia el piso para que se relajen cervicales. Y lento, controlando. Regreso pie derecho hacia atrás. Hago la transición hacia guerrero 2. Recuerden, el pie está presionando la parte externa. No hago esto, sino que roto hacia afuera el pie. Tronco vertical. Rodilla sigue sin sobrepasar el talón. Brazos horizontales. Y giramos cabeza para ver pulgar izquierdo. Si me cacho que estoy elevando hombros, relaje. Hombros homóplatos en su lugar. Y mantenemos. Respiramos. Dos respiraciones más aquí. Trabajando el guerrero. La guerrera que todos tenemos dentro. Pero no un guerrero que destruya. Al contrario. Un guerrero que construye. Que protege. Que cuida. A otros seres y a nosotros mismos. Bien. Mantenemos brazos extendidos. Y extendemos pierna izquierda. Y vamos a colocar ambos pies paralelos. Uno a otro. En la estrella. Y ahí cierren los ojos. Sientan la estabilidad absoluta de su cuerpo. Realmente visualicen que los pies se enraizan al piso. De los pies salen raíces. Y se conectan hasta el centro de la tierra. Y mantenemos la postura. Si me canso de brazos. Vamos a darle otras tres, cinco respiraciones más. Imaginando que cada energía nos jala hacia el lado derecho e izquierdo. Y me centro más en respirar. Que en pensar. Ya me cansé. Es como cualquier problema en la vida diaria. Primero lo mentalizamos. Luego le ponemos palabras. Lo verbalizamos. Y después nos lo empezamos a repetir. Ya me cansé. Ya me cansé. Me choca. Me choca. Me enoja. Me enoja. Y cada vez se hace más grande. Como una bola de nieve. Nos vamos a practicar también evitar alimentar de esa manera los problemas a través de yoga. Sientan su respiración. Guíense con esta herramienta que tenemos todo el tiempo desde que nacemos. Y no piensen en si me cansé o no. Disfrutamos nuestra práctica. No la sufrimos. Solo dos respiraciones más aquí. Recuerden micro flexión en rodillas. Abdomen está trabajando protegiendo columna. Bien. Y abrimos los ojos. Vamos con pie derecho apuntando hacia allá. Metemos un poquito pie izquierdo. Y flexionamos rodilla derecha. Vamos con movimiento. Descansamos brazo derecho en la rodilla. Extendemos izquierdo. Descansamos izquierdo atrás. Extendemos derecho. Vamos con movimiento. Inhalamos. Alargando. Exhalamos. Podemos seguir la mano que está arriba o ver al frente. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Mantenemos. Vean que rodilla derecha sigue flexionada. Brazo izquierdo se descansa. La pierna izquierda a la altura que sea. Brazo derecho está alargado. Palma hacia el piso. Podemos ver como siempre un punto fijo al piso. Más restaurativo o al frente. O hacia el cielo. Sientan la extensión en costado derecho. La presión en costado izquierdo. Presionando órganos internos. Ayudando a su correcto funcionamiento. También es nuestra oportunidad para eliminar grasa de la cintura. Podemos sentir ahí como zapachura en las hojitas. Tres respiraciones más aquí. Disfrutando la extensión. Y vamos hacia el otro lado. Descansamos derecho. Extendemos izquierdo. Vean que estamos formando una línea diagonal. Desde pie izquierdo hasta brazo izquierdo. alargando. Y podemos mantener bien al piso. Al frente. O hacia el cielo. Disfrutando una extensión. En el costado izquierdo. La presión en el costado derecho. Dos respiraciones más aquí. Suave. Bajando un poquito el ritmo cardíaco. Entrando en otro tipo de postura. Sin yoga hay posturas de fuerza, equilibrio y extensión. Siempre hacemos una combinación de todas. Extendemos brazo izquierdo hacia el cielo. Extendemos pierna derecha. Y vamos a colocar mano derecha en la pierna derecha. Si queremos deslizamos un poquito más. Entrando en trikonasana. Un poquito más profundo. Si quiero me quedo aquí. Lo único que no voy a hacer es cerrar el hombro. Recuerden abrir muy bien el pecho. Abrir hombro. Si quiero bajo un poquito más. O puedo tener mi bloque de yoga o mi bote de calza. Para descansar la mano derecha. O bajar un poquito más hacia el piso. Con las yemas de los dedos. O la mano completa. Y veo al piso. Al frente. O hacia el cielo. Entrando mucho más profundo. Lo más importante de yoga es no solo trabaja fuerza muscular. Más importante el funcionamiento de órganos internos. La grasa de las vísceras es la más peligrosa y difícil de eliminar. Yoga nos mantiene saludables de adentro hacia afuera. Incluso mejora la digestión. Evita o elimina colitis. Evita o elimina estreñimiento. Ayuda a bajar de peso. Porque funcionan correctamente los órganos. Bien. Vamos a relajar un momento. Brazo izquierdo. Flexionamos rodilla derecha. Métanle un poquito el pie derecho. Para que sea un poquito más fácil subir a la media luna. Mano derecha o las yemas un poquito adelante del pie. Y lento extiendan. Pierna derecha. Elevamos izquierda. No estoy cerrando la cadera. No es guerrero tres. Estoy abriendo la cadera. Si no sube tanto la pierna no pasa nada. Y ahora si puedo dejar brazo extendido. O rotarlo hacia atrás. Llevar como abrazando mi cintura. O elevar. Y no cuelgo la cabeza. La cabeza, el cuello, está alineado con el resto de la columna. Y mantenemos en equilibrio. Muy bien. Fuerza, equilibrio, extensión. Trabajando el equilibrio muy importante. Se pierde con el paso de los años. Dos respiraciones más aquí. Y vamos a regresar lento, controlando en nuestra estrella. Bien. Pies paralelos uno a otro. Descansando entre posturas. Inhalamos. Exhalamos. Es muy importante siempre descansar entre posturas. Pie izquierdo a punta hacia allá. Metemos un poquito pie derecho. Flexionamos rodilla izquierda. No rebasa el talón. Y vamos con movimiento. Inhalamos. Descansamos brazo izquierdo. Alargamos derecho. Exhalamos. Vamos hacia atrás. Descansamos derecho atrás. Alargamos izquierdo. Palma mira hacia el piso. Un poquito más. Un poquito más dinámico. Las piernas se mantienen inmóviles. Inhalamos. Y podemos ir siguiendo la mano que va arriba o de frente. Exhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Mantenemos. A la altura que sea la mano derecha. Alargando brazo izquierdo. Palma mira hacia el piso. Vemos al piso de frente. O hacia el cielo. Disfrutando la extensión en costado izquierdo. La presión en costado derecho. Haciendo un masajito. A órganos internos. Ayudando a su correcto funcionamiento. Dos respiraciones más aquí. Y vamos hacia el otro lado. Brazo izquierdo descansado. Extendemos derecho. Una diagonal desde pie derecho. Hasta brazo derecho. Mantenemos viendo al piso. Al frente. O hacia el cielo. Siempre respirando. Nunca dejamos de respirar. Para mantener el cuerpo con energía. Así como pasa en la vida diaria. Nos empezamos a concentrar mucho en algo. Y a veces aguantamos la respiración. Eso es pésimo. O también entre más acelerados estamos. Las hacemos más cortitas. Y eso incrementa la ansiedad. Por eso es que hacemos tanto hincapié en yoga. En pranayama. Técnicas de respiración. Siempre que se sientan ansiosos. Apliquen uyá y pranayama. Y se ha mandado la información por correo varias veces. Si alguien no la tiene o no está en la lista de correo. Me pueden mandar un mensaje personal. Bien. Descansamos un momento. Brazo derecho. Extendemos pierna izquierda. Descansamos mano izquierda en la pierna. Elevamos alineando. Brazo izquierdo con derecho. Entrando en trikonasana. Puedo bajar un poquito más. O descansar mano en mi bloque de yoga o bote de casa. Oye más al piso. No cierro hombro. Abro. Abro pecho. Abro hombro. Abro cadera. Y mantengo la cabeza no cuelga. Ahora estamos trabajando toda la columna. Y sobre todo protegiendo también el cuello. Alineándolo con el resto de la columna. El cuello es parte de la columna. Nuestras cervicales. Mantenemos dos respiraciones más aquí. Entrando mucho más profundo en órganos internos. Bien. Descansamos brazo. Flexionamos rodilla izquierda. Metemos un poquito pie izquierdo. Mano izquierda adelante del pie o la yema de los dedos. Y elevamos pierna derecha. La cadera no se cierra. Se abre. Pie derecho flexionado. Micro flexión en rodilla izquierda. Alargamos brazo. O lo descanso aquí. O roto hacia atrás y abrazo por atrás la cintura. Y de nuevo la cabeza se mantiene alineada. Dedos de la mano abiertos. Para activar el brazo. Y mantenemos. Recuerden su abdomen trabajando. Fortalecemos poco a poco en yoga toda la parte central del cuerpo. Nuestro core. Para proteger la columna. Una columna sana es un cuerpo sano. Dos respiraciones más aquí. Y... Bien. Y lento, suave, regresamos a la estrella. Perfecto. Pies paralelos uno a otro. Inhalamos, caminamos o brincamos. Exhalamos, cerramos. Bien. Descansando entre posturas. Inhalamos. Exhalamos. Muy buen esfuerzo. Vamos a la orilla del mar. Manos al piso. Caminamos o brincamos chaturanda. Inhalamos, curva. Exhalamos. Rodillas al piso. Pies juntos, rodillas separadas. Sentamos en balasma. Y aquí cierren los ojos. Dense ese gran permiso, ese gran regalo. De cerrar un momento los ojos. Frente al piso. Si no llegar al piso, coloco mi bloque, bote o caja. Y descanso la frente en el bloque. Brazos alargados. Disfrutamos la extensión en brazos, en espalda. Disfrutamos cómo se abren las caderas. Trabajamos profundo las caderas hoy. Y cualquier extensión en articulación ayuda a lubricarlas. Muy importante, pues así como el equilibrio, la lubricación en articulaciones se pierde con el paso de los años. Bien. Manos a la altura de los hombros. Para ayudarnos a incorporar de manera segura. Y nos sentamos con piernas al frente. Acá si quieren pueden tener su cinturón a la mano. Recuerden que en esta temporada tenemos varias cosas a la mano. La toalla, las cobijas, los cojines, el cinturón. Cualquier cinturón, si no tengo de yoga, cualquier cinturón. O un cinturón de bata de baño, lo que sea. Pierna derecha extendida, pie izquierdo entre piernas. Si no sube tanto más abajo, si no baja la rodilla, no pasa nada. Pie derecho flexionado. Si no alcanzara, utilizo cinturón y lo coloco en el tatarso. Como cualquier extensión de pierna, empezamos con la espalda derechita. Inhalamos, alargamos la columna. Flexionando desde la cadera. Cadera es la articulación que une fémur y pelvis. Inhalamos. Y al exhalar, vamos bajando. Si usé cinturón, puedo irlo recorriendo. Si no necesito cinturón, tomamos pantorrilla, tobillo o talón. Siempre y cuando mantengamos el pie flexionado, para que haya una mayor extensión en pantorrillas, pues se acorta mucho, sobre todo con los zapatos de tacón. Metemos barbilla. Cerramos los ojos. Y ahí mantenemos. Realmente dénse el permiso de cerrar los ojos. Relajar el cuello. Esta es de las posturas más potentes del yoga. Entre más se relajan las piernas, más se relaja el resto del cuerpo. Y con ojos cerrados, observen la parte posterior de su pierna derecha. Sientan cómo se alarga. Es fuerte muchas veces. Cómo se siente que se alarga el músculo. El isquiotibia conecta esquión de los huesitos abajo de los glúteos con la tibia uno de los huesos en la parte inferior de la pierna. Se acorta mucho ese músculo porque pasamos mucho tiempo sentados. Con mayor razón ahorita en la época de contingencia. Es muy importante por eso, más en esta época, mantenernos activos. Al menos 20 minutos, pero hacer algo en el día. Y claro, yoga es una disciplina súper completa, integral y que trabaja no solo cuerpo, mente y alma. Con una inhalación lenta, suave, regresamos. Exhalamos, soltamos. Sientan esa, observen esa sensación de bienestar que nos produce extender piernas. Vamos a tomar pierna izquierda. Rotamos el pie hacia arriba. Y que la cadera se rote para que la rodilla baje. ¿Qué estamos haciendo con esto? Es una postura para prepararnos para la postura del otto. Si no baja tanto la rodilla, no pasa nada. Aquí se relajen el pie para que sea más fácil entrar en esta postura. Porque recordamos que si flexionamos pie, sube cuádriceps y nos va a ser más complicado mantener la pierna izquierda arriba. Entonces relajamos la pierna derecha. Inhalamos, alargamos la columna si quiero, uso cinturón si no, ¿no? Y exhalamos, bajamos. Tomamos pantorrilla, tobillo o talón. Y suave, relajamos. Si aquí no puedo bajar tanto, me mantengo aquí. Muy importante, escuchen a su cuerpo, ¿de acuerdo? Esta es más fuerte que la anterior. Pero es una forma, una postura, de hecho preparativa, que nos prepara para la postura del otto completa. Así es que cerramos los ojos y con cada exhalación es como si quisiéramos bajar un milímetro más. Esta postura incluso la pueden practicar que dure más tiempo en su práctica personal para entrar más profundo. Recuerden que en jata se mantiene más tiempo cada postura para entrar más profundo. A diferencia de otros estilos de yoga, jata es el tradicional, las asanas de yoga. Una de las ocho etapas de todo lo que compone el yoga, muchas veces lo hemos platicado. Bien, a la siguiente inhalación suave, regresamos. Exhalamos, soltamos. Regresamos, pierna izquierda lento, suave. Extendemos derecha, pie izquierdo ahorita así flexionado, si no sube la baja la rodilla no pasa nada. Inhalamos, alargamos columna. Y al exhalar vamos caminando. Si necesito, utilizo cinturón en el tarsol. De otra manera, si alcanzo pantorrilla, tobillo o talón, bajamos, relajamos barbilla. Cerramos los ojos. Con los ojos cerrados, disfruten esta postura. Beneficios. Entre más se relajan las piernas, más se relaja el resto del cuerpo. Con cada exhalación es como si quisiéramos bajar un poquito más. Y vamos a practicar nuestra paciencia con esta postura. Por dos razones, vivimos tan acelerados que hacer una postura donde está un poquito más, entre comillas, sin movimiento el cuerpo, nos puede llegar a desesperar. Pero en realidad, todas estas posturas en piso de yoga son mucho más fuertes y entran mucho más profundo a órganos que muchas de las posturas parado. Por eso es importante toda la práctica integral. Fuerza, equilibrio y extensión. Otra razón, llegamos a sentir desesperación por la extensión que hay en la parte posterior de la pierna. Es muy normal si sentimos desesperación. No pasa nada. Lo aceptamos. Y con conciencia llevamos exhalación hacia esa emoción. Y la soltamos poco a poco, trabajando también nuestra conciencia. Y controlar esas emociones y relajarlas en la vida diaria, no solo en la práctica. Con una inhalación suave regresamos y podemos con ojos cerrados. Exhalamos, soltamos. Observen esa sensación de bienestar. Entre más se relajan las piernas, más se relaja el resto del cuerpo. Abrimos ojos, relajamos pierna izquierda, tomamos pie derecho, que gire viendo hacia el techo, lo más arriba de la pierna. Y relajamos rodillas. Si no baja tanto, no pasa nada. Si fuera, si hubiera dolor, obviamente no la voy a subir tanto. Y también podría yo colocar aquí una cobijita o un cojino o algo para que le dé apoyo a la pierna. Inhalamos, alargamos la columna. Y al exhalar, bajamos. Cerramos los ojos. Y ahí mantenemos. No solo tenemos la extensión en pierna, relajando todo el cuerpo. Estamos preparándonos para padmasana, para la postura del otto. Que es la postura madre de todas las posturas de yoga. Que nos ayuda a concentrarnos, a incrementar optimismo. Mantenemos respirando. Dos respiraciones más aquí. Con cada exhalación es como si quisiéramos bajar un poquito más. Y a la siguiente inhalación, lento, suave, regresamos. Mantenemos pie derecho encima. Y vamos a flexionar pierna izquierda. Lo voy a hacer un poquito de ladito. ¿De acuerdo? Ahora, este sería nuestro medio loto. Si queremos entrar en loto completo, la rodilla va abajo, la derecha. Tomamos pie izquierdo y va hacia arriba. ¿De acuerdo? En la posición donde queramos estar hoy. Donde lo sintamos escuchando a nuestro cuerpo. Ahora, vamos con manos abajo de las piernas. ¿Para qué? Para que las manos estén al ancho de nuestros hombros. Por eso es importante como elevar un poquito para mantener a esa altura las manos. Recuerden, dedos de las manos bien abiertos. Abdomen trabajando y vamos a elevar las piernas. Mantenemos bien un punto fijo al piso. Aquí, claro, la espalda así se hace un poquito redondito. Pero vamos un poquito hacia adelante para mantener el equilibrio. ¿De acuerdo? Lado de frente. Manos a la altura de los hombros. Dedos bien abiertos. Un poquito hacia adelante para encontrar el equilibrio. Abdomen trabajando y elevados. Mantenemos bien un punto fijo al piso. Fortaleciendo todo el cuerpo. Fortaleciendo voluntad. Dos respiraciones más aquí. Podemos, podemos, podemos. Y suave, regresamos. Piernas al piso. Perfecto. Manos en yana mudra. Palmas hacia el cielo. Manos recargadas en las rodillas. Loto, medio loto o postura sencilla su casa. Y por un momento vamos a cerrar los ojos. Observe que la postura que acabamos de hacer elevando todo el cuerpo con las manos, con los brazos, acelera el ritmo cardíaco. Yoga trabaja órganos internos. Estamos también fortaleciendo nuestro corazón. Loto es la postura más potente del yoga. Al estar entrelazadas las piernas, corta la circulación de las piernas y lleva la sangre hacia la cabeza. Entonces, de esa manera es como mantiene la mente despejada para pensar con claridad. Reduce estrés, reduce ansiedad, aumenta optimismo. Es más fácil observar nuestros problemas buscando soluciones, ocupándonos, no preocupándonos por los problemas. Como un dicho hindú. Si el problema tiene solución, ¿para qué nos preocupamos? Si no tiene solución, ¿también para qué nos preocupamos? La mente es un trabajo para todos, día con día. Los seres humanos, nuestra mente es muy compleja. Vamos a mantenernos así con ojos cerrados, pero lleven su atención visualmente hacia el entrecejo. Lleven su atención en el tercer ojo que hemos trabajado en otras clases, nuestro sexto chakra. Y con la atención hacia ese punto, nuestro drishti con ojos cerrados, vamos a hacer una pequeña meditación, un par de minutitos, pero esto lo pueden practicar diario. Y no necesariamente en postura de loto, puede estar medio loto, puede estar su casa en la postura sencilla, pueden estar encima de un cojito de meditación, pueden estar recargados contra la pared. Como les sea más cómodo para meditar. Y vamos a imaginar que al inhalar, estamos absorbiendo todas las energías positivas que haya en el medio ambiente. Al exhalar, soltamos todas las energías negativas que tenemos dentro. Mucho de lo que trabajamos con yoga es visualizando. Más importante que la parte física en yoga, lo hemos dicho varias veces, es la parte mental. Hacia donde dirijo mis pensamientos, mientras hago las posturas. Inhalamos, absorbiendo todas las energías positivas del medio ambiente. Y vaya visualizando el amor de sus papás, de sus hermanos, la salud que tenemos, la casa. Exhalamos, sacamos todas las energías negativas que tenemos dentro. Los miedos, la incertidumbre, los corajes, los enojos, los rencores. Y vamos a mantenernos un momento así. Si pueden, recomiendo retomar Uyai Pranayama. De esa manera hacemos inhalaciones y exhalaciones mucho más largas y profundas. Cada quien a su ritmo, respirando suave. Observen que espalda siga derechita. Barbilla solo un poquito metida para poder respirar correctamente. Y mantenemos, inhalamos todas las energías positivas del medio ambiente. Exhalamos todas las energías negativas que tenemos dentro. Inhalamos todas las energías negativas que tenemos dentro. Enhalamos todas las energías negativas que tenemos dentro. Nos damos ese regalo de mantener ojos cerrados. Vivimos tan acelerados que nos cuesta trabajo cerrar los ojos. Dense ese permiso estos dos, tres minutitos. No es nada. Pero en realidad para nosotros y sobre todo en Occidente es mucho Teniendo los pensamientos que viajan tanto al pasado y al futuro Con tantas preocupaciones que los ojos todo el tiempo se quieren abrir Desde chica nos enseñan a describir todo Entonces si abrimos los ojos empezamos a describir los colores, el celular, las luces Con los ojos cerrados podemos observarnos a nosotros Ver hacia adentro lo que tenemos que hacer para encontrar ahí la paz, la armonía, la felicidad Inhalamos energías positivas de medio ambiente Exhalamos todas las energías negativas que tenemos dentro También observen que al centrarse en su respiración en estos pensamientos positivos Empiezan seguramente a soltar contracturas equivocadas en el cuerpo Quizá ya nos dejó de doler el hombro derecho porque lo estábamos elevando Y ahorita hicimos conciencia y nos relajamos Y también dejan de viajar tanto los pensamientos centrándonos más en el presente Y de esa manera, dicen los budistas, los hinduistas Podemos tener al menos unos minutos, unos segundos De verdadera paz, verdadera felicidad Inhalamos energías positivas del medio ambiente Mantenemos ojos cerrados Y vamos a entonar el mantra OM SHANTI 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 tres veces Con la intención del mantra SHANTI significa paz para todos los seres vivos No solo humanos, animales, insectos, plantas OM el mantra principal que nos conecta con la divinidad Fuerte para que las vibraciones relajen su cuerpo y mente Empezamos con una exhalación para sacar el aire que queda en los pulmones Inhalamos profundo y a la siguiente exhalación Cantamos, nos preparamos Exhalamos Inhalamos profundo OM SHANTI 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 Inhalamos OM SHANTI 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 Inhalamos OM SHANTI 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 Y Y Respiramos Normal Para no sentir que nos hace falta el aire Y suave Abrimos los ojos Elegamos brazos Extendemos como si quisiéramos alcanzar el cielo Despertando la columna Exhalamos Bajamos manos en oración Inhalamos subimos brazos acariciando el espacio, exhalamos, bajamos en oración, última vez, inhalamos, subimos manos en oración, exhalamos, abrimos brazos, recibiendo el nuevo día, felicitándose por su práctica, por su gran, gran esfuerzo el día de hoy, familia Itam, Namaste Namaskar.